Estas perspectivas de futuro en Europa y también, quizá menos, pero también en América Latina, se ven impactadas por las ondas de choque que expande esta guerra. Ondas de choque que afectan a las cadenas de suministro, que alteran al alza los precios, que hacen escasear los fertilizantes, que es un problema de Uruguay, que aumentan los precios de la energía y los alimentos y que disminuyen el turismo. También Uruguay ha sufrido las consecuencias de eso, son consecuencias indirectas de la guerra. Acabamos de salir de la pandemia y ahora con esta invasión Rusia en Ucrania ha hecho que los europeos tengamos que demostrar una capacidad de estar más unidos para hacer frente a estas dificultades. Todos queremos ser autónomos, pero la autonomía requiere también cooperación, requiere socios confiables que permitan llegar a acuerdos para poder invertir, para compartir experiencias en lo tecnológico, para regular nuevos mercados, para investigar y avanzar, para conectar infraestructuras, para hacerlas seguras, para diversificar las cadenas globales de valor, para hacerlas más resilientes y comprometidas con estándares sociales y medioambientales avanzados. Los capitales buscan seguridad. El riesgo político cotiza muy caro para las inversiones de calidad. Estas consideraciones tienen tanto o más peso que las tasas impositivas o los costes laborales y ambientales bajos. Y por eso, gracias a este buen hacer, es Uruguay hoy un país cuya renta media ha crecido para superar a la de otros países del mundo y de la región. Pero, ¿quién es hoy el principal inversor en Uruguay? ¿Quién compromete sus capitales financieros y tecnológicos en Uruguay? Más que nadie, la Unión Europea, sus Estados miembros. Según el Banco de Uruguay, la inversión europea en Uruguay representa hoy el 40% de todo el stock acumulado de inversión extranjera. Según las estadísticas de Eurostat, la inversión europea en Uruguay sigue un aumento rápido que le ha hecho multiplicar por tres entre el 2018 y el 2020, pasando solo en tres años de 11.000 millones de euros a 28.000 millones de euros. La Unión Europea está firmemente decidida y comprometida en desarrollar esta alianza con Uruguay y en general con América Latina y el Caribe en torno a los tres grandes desafíos que van a conformar el mundo de mañana. La revolución digital, el cambio climático y la cohesión social. Hemos lanzado esta idea del Global Gateway, que es una manera de hacer que los Estados miembros y las instituciones europeas juntan su músculo también con las instituciones financieras para invertir en interconexiones sostenibles y confiables en beneficio de las personas y del planeta.